Si está tu corazón en aflicción o en sufrimiento Eleva al Señor tu salvador tu pensamiento Espera con amor y con valor desde los cielos Respuesta te dará, tu alma tendrá paz y consuelo No abrigues en tu corazón, ya no me llanto en mi dolor Llama al Señor y hoy te dará en su bondad consolación Yo también como tú momentos tristes he tenido Del mundo en gratitud distintas veces he sufrido En medio del dolor y la aflicción y del desvelo Confiando en el Señor mi salvador tuve consuelo No abrigues en tu corazón, ya no me llanto ni dolor Llama al Señor y hoy te dará en su bondad consolación Recuerda que el Señor lleno de amor nos dio el ejemplo Llevando su camino de martirio y de tormento Es merecer que tú y yo también la cruz llevemos Tendrás con el Señor y hoy te dará en su bondad consolación No abrigues en tu corazón, ya no me llanto en mi dolor Llama al Señor y hoy te dará en su bondad consolación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!